¿Mató usted a Doris Ruth Owens? No, no lo hice. ¿Entonces por qué ha estado ya aquí? Porque quería estarlo. Un periodista de investigación que persigue el reportaje que le consagre. Mark Hunter está falseando pruebas forenses para obtener condenas en juicios por asesinato. Un fiscal del distrito con un historial impecable. Meter en la cárcel a los malos, eso es lo que hacemos. Vamos, realizó tres disparos. Y una ayudante del fiscal dividida entre los dos. Eres un buen reportero, dices que tienes una idea. Pues adelante, síguela. Ahora ya no sabe dónde acaba la verdad. Puede que oigas cosas. ¿Qué clase de cosas? No precisamente buenas. Espero que no dejes que tu vida personal interfiera en tu trabajo. Y empiezan las mentiras. Tienes muchos problemas. Sé que hay algo que no quieres contarme. Confía en mí. Estuve investigando al fiscal durante un tiempo. ¿Tiene alguna prueba? ¿Cree que es una trampa? Sí, y no podemos permitirlo. Lo que te pido es que te muevas y lo descubras por ti misma. Investiga por tu cuenta. Que todos sepan la clase de basura que es. Yo soy el que encierra a los malos. Por favor, eres mi única esperanza. Sabes que aquí controlan los teléfonos, ¿verdad? Más allá de la duda.